hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo yo soy carlos vallejo del canal de tinocher spanish y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar notas de voz eliminadas de whatsapp de su teléfono android ok para este ejemplo vamos a entrar en whatsapp ok aquí yo tengo una conversación con mi primo luis ángel luis angel entonces acá en esa conversación tengo una nota de voz que pienso eliminar para recuperarla y mostrarles de qué se trata aquí mensajes destacados me muestra una nota de voz que en este caso mi primo me envió el 11 de octubre entonces nos vamos hasta la nota de voz aquí si bajamos nos muestra la fecha 11 de octubre y vamos a escucharla para que ustedes escuchen lo que dice la nota de voz démosle clash royale lo que íbamos a jugar el juego de clash royale entonces aquí vamos a eliminar esta nota de voz la seleccionamos luego le damos en eliminar y luego le damos en eliminar para mí aunque la nota de voz ya se ha eliminado y bueno obviamente no la podemos recuperar o al menos esto no lo podemos hacer por defecto o de una manera tan sencilla bueno chicos para este tutorial les voy a enseñar cómo recuperar esas notas de voz eliminadas esas notas de voz borradas de su teléfono android con nuestro software llamado un data for android ok toda la información de este programa de este software va a estar en la descripción del vídeo ustedes simplemente lo descargan lo instalan y obtienen una licencia una vez que ustedes hayan instalado el programa van a ejecutar dicho programa como administrador una vez que ustedes hayan ejecutado el programa en este caso a partir de este punto vamos a necesitar tener nuestro teléfono conectado a la computadora mediante el cable usb y vamos a seleccionar la opción que dice transferencia de archivos cuando conectemos nuestro teléfono android para que bueno el programa no tenga ningún inconveniente con detectarnos la información ahora aquí el software de un data for android nos da distintas opciones porque podemos recuperar información de google drive podemos recuperar datos perdidos ok contactos mensajes fotos etcétera etcétera podemos también recuperar información en wishart también podemos recuperar información en whatsapp business pero a nosotros nos interesa es recuperar información en whatsapp ok recuerden que también vamos a tener que tener activada la depuración usb en nuestro teléfono android para poder hacer este proceso ok y bueno aquí fíjense que me detecta el xiaomi mi dispositivo simplemente le damos clic donde dice iniciar aquí tenemos que tener ejecutado la aplicación de whatsapp para que el programa funcione sin ningún problema y ya luego de abrir la aplicación de whatsapp en nuestro teléfono le damos clic donde dice e iniciado sesión continuar a continuación lo que va a hacer este software el programa de un data for android es buscar toda la información todos los mensajes ok que nosotros tengamos en nuestra red social en whatsapp ok este proceso se puede tardar más o menos dependiendo de la velocidad de los puertos y dependiendo de que tanta información nosotros tengamos bueno chicos ya una vez finalizada la búsqueda aquí en el lado izquierdo podemos visualizar tanto los mensajes eliminados como algunos fondos de chats así como también bueno gif animados y audios ok audios tenemos algunos documentos algunas imágenes también tenemos stickers tenemos vídeos pero no sólo nos interesa esta sección que son las notas de voz ok aquí el programa nos organiza las notas de voz por nombre por fecha y tamaño entonces vamos a darle clic acá para que nos los organice por fecha yo lo que les recomiendo es que si no recuerdan con exactitud el tamaño de la nota de voz que ustedes desean recuperar ustedes buscan por fecha y van a recuperar pues varias notas de voz de esa fecha por ejemplo aquí tenemos las notas de voz del 11 de octubre entonces esas son las notas de voz que nosotros nos interesa y bueno yo una vez seleccionada las notas de voz o la información que ustedes deseen recuperar porque incluso podemos seleccionar todas las notas todos los mensajes bueno toda la información pero el caso es que después de seleccionar esa información le damos clic acá donde dice recuperar ok le damos clic en recuperar le damos clic aquí al escritorio y esperamos a que se recupera le damos en aceptar y bueno ya aquí podemos cerrar el programa aquí podemos visualizar que se nos ha creado una carpeta con el nombre del software abrimos la carpeta aquí nos aparece en este caso la fecha de la copia de seguridad que nosotros hemos hecho y nos aparece pues la información ok sean notas de voz fotos bueno lo que nosotros en este caso habíamos seleccionado anteriormente y bueno ya que es cuestión de buscar la nota de voz correspondiente a lo que viene siendo la que nosotros hemos eliminado la que nosotros hemos borrado entonces buscando entre los archivos me pude dar cuenta que es esta que está acá aunque entonces simplemente la seleccionamos la abrimos para que en este caso ustedes puedan visualizar que efectivamente de ésta se trata entonces ya la podemos abrir ya la podemos ejecutar con un programa que nos permita reproducir archivos en formato opus que es el formato de las notas de voz de whatsapp entonces le damos a enter ya por defecto windows viene con este reproductor entonces no deberíamos tener ningún problema pero podemos utilizar cualquier otro de nuestra preferencia ahora en este caso escuchen la nota de voz qué tal entonces como pueden observar el programa funciona es una alternativa bastante buena es una de las mejores por no decir la mejor así que pues nada espero que les haya gustado este vídeo de igual manera recuerden que toda la información de nuestro software uldata for android estará en la descripción del vídeo recuerden que si les gustó este vídeo apoyarnos con un like un me gusta los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de tino ser spanish y recuerden que soy carlos vallejo el canal de tino ser y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye